Vamos a oír un nuevo segmento con nuestra especialista, con Estefileón, hablando de lo que dejó una nueva edición del Panamericano de Clubes, que se hizo en el Mundialista de Ballester, y dejó algunas cuestiones para charlar, ¿no? Dejó la vigencia de Unlu, el gran momento que vive el equipo, que lidera ni más ni menos que el gladiador Fede Pizarro, que fue la máxima figura a nivel individual de este torneo, pero solamente esto sirve para introducir lo que nos va a contar este infinito, dando la palabra de los protagonistas de Unlu, que se subieron una vez más al podio Panamericano, que sigue siendo dominado por el Jambalo Brasileiro. Este fue un placer tenerte en Unlu, del Ecuador. ¿Cómo estamos? Hola, ¿todo bien? Ya te noto. Esa voz es de jornadas largas y extensas desde Ballester. Fueron cinco días que se dio los 41. Está muy bien. Y ahora me se estrella. Me parece que ahora se sentó un gran, bueno, lo vuelvo a decir, lo venimos diciendo, pero un gran trabajo de Dach Humball en la cobertura. Creo que pone en valor un poco lo que es la importancia que ha tenido este Panamericano de clubes para el Jambal argentino. Este fin, la situación es primero para vos y, por supuesto, hace extensivo a todos los chicos de Dach. Porque ahora han hecho un laburo fantástico, no, fantástico a la cobertura de cada una de las jornadas. Y como decías recién, ¿no?, terminó demostrando que todavía no podemos desbancar a los brasileños, pero mostró un alto nivel de Jambal por lo que se vieron en Ballester. Sí, la verdad que el nivel no es excepcional y poco. Pero, la verdad que es una locura todo. El contexto, el handball, la gente. Fue algo, la verdad que creo que fueron las expectativas de todos, más allá de lo de lo que es todo posible. Claro, y está buenísimo que tengamos el handball de este nivel en la Argentina y que podamos tener también a nuestros representantes del handball nacional en este nivel, ¿no? Este fin, la verdad que, más allá de que no pudieron pelear el primer puesto y poder lograr el título para ir a Qatar, el trabajo que hizo UNLU y que también hizo Sal de Ballester fue, la verdad, que para destacar. Mira, lo de Ballester es un ratito, la parte, porque se juegan hace años y fue con los britános. Cuando parecía que lo agarraba el equipo de quizás, en un bajón, sacaron fuerza a andar, saber de dónde, y los más chiquitos se pusieron la camiseta y les pusieron la cara contra los brasileños, contra los chilenos, contra los que se usa, un frente. Y, mira, sí, hablamos de los chiquitos, también de nuestro lado, que le sacó a otros como ustedes, que ayer fue el goleador del equipo, como para que tenés una idea, ¿no es cierto? Entonces lo de Ballester es lo agarraba para aplaudir. Lo de UNLU, quizás llegó con ustedes armando un poquito tocado, con un pizarro, pero increíble en otro nivel. Juan Van, el arquero, fue una locura lo que sacó ayer, sobre todo, se caí en el estadio, se caí en la pelota. Y quizás me faltó, sí, esos momentos clave en lo que, en la concentración que fue allá. Y ahí fue donde agarró un look y aprovechó a los brasileños. Pero, la verdad que no, no se guardaron nada y con eso, más de lo que vieron, no, 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 la verdad que no. No, dejaron todo, UNLU dejó todo y quiero que presentes lo que son los testimonios para que la gente nos pueda ver y escuchar a través de licuadora deportiva.com.ar barra en vivo de justamente UNLU que volvió a quedarse con el Podio Panamericano. Antes, hacemos un repaso, el campeón fue Piñero y sacó un... O sea, Taboate venía a ser campeón en los últimos cuatro años, quería ser el primer 30 campeón de la historia zona americana y Piñero fue un partidazo y se lo arrabató. Y Javier Piz, vamos a escuchar a Federico Fernández y a Federico Pizarro, dos de los leedores, que son una de las claves que tiene la Universidad Nacional de Luján. Ahora, después de ver y escuchar a los protagonistas de UNLU, le quiero hacer dos consultas a este fin, pero después de ver a los grandes protagonistas del FAMBAR Argentina. Ayer tuvieron un partido durísimo. ¿Cómo hicieron para prepararse para volver a jugar con la misma intensidad de hoy ante un regal que la verdad que dejó toda la cancha? Sí, bueno, creo que en principio tendría que después analizar un poquito bien el cortido, pero me parece que no jugamos con la misma intensidad que ayer. Obviamente, el cansancio después de cuatro partidas se empezó a sentir y llegamos un poco cansados. La verdad que el segundo tiempo el equipo estaba un poco lento y no le podíamos encontrar la vuelta al ataque. Y bueno, ellos tienen un juego por ahí. O están preparados mejor físicamente o por ahí están acostumbrados a jugar un poco más rápido. Entonces, se les hizo un poco más fácil. Bueno, bueno, creo que al final nosotros, más que nada Juancito María del Arco y al final Juan Piz, se acaban a relacionar un poquito el individual que tenemos y bueno, creo que al final por eso van a decirlo bastante. Yo sé que no es el resultado quizás que todos esperaban por la ilusión que teníamos todos, pero más allá de eso, desde la primera que juegan un torneo internacional, ¿cómo fue? Si te dejas un balance de estos cinco días, ¿con qué te quedas? Bueno, creo que el equipo subió a un escalón en su nivel en lo que por ahí veníamos jugando al fútbol. Me parece que ya de por sí ese escalón no hay que bajarlo más. Creo que si nosotros jugamos así, para los equipos acá de nuestra liga va a ser bastante complicado ganarnos. Pero bueno, obviamente como vos decís, no es el resultado que esperábamos. Nosotros queríamos ganarlo y bueno, indudablemente habrá que jugar nacional este año y estar mejor preparado para el año que viene. Es un torneo muy complicado, ellos son equipos profesionales al final y nosotros no. Y por ahí hay que mejorar algo de la preparación. Igualmente creo que tanto como el de Piñeiros como el de Tahuaté, me parece que más allá de que por ahí no fueron tan ajustados, el resultado no era el real. Me parece que por ahí eran partidos más parejos y bueno, creo que para ganar el de ellos hay que hacer partidos casi perfectos. Si no, se hace bastante complicado. Así que bueno, intentaremos de primera tarde en el que viene y una vez que estemos preparándonos bien para poder ganar. Para terminar, el marco la verdad que acompañó mucho la organización, por lo menos desde adentro, pareció muy buena. ¿Vos crees que esto eleva un poquito la vano en lo que es organización de torneos a nivel panamericano? Bueno, sin duda. Creo que desde acá no se puede bajar. A nivel organizativo, la verdad que ya el año pasado y acá en Buenos Aires fue casi perfecto. Obviamente siempre hay algunas pequeñas cosas que mejorar, pero fue casi todo perfecto. Y para nosotros la verdad que poder jugar acá en Argentina es algo espectacular. Bueno, hoy toda la gente de Hulu, la verdad que es hermoso. Ojalá y el que viene podamos entrar otra vez y ojalá sea acá otra vez para que le pueda disfrutar la gente, que es muy importante. La verdad que todos los días había bastante gente y es una aclaración súper importante. Bueno, obviamente hay cosas para ser mejores y subir un poco el nivel, pero sin duda que de acá no hay que bajar más. Bueno, muchas gracias y ahora descansar, que todos los cinco días estén en dos. Y ahora nos toca descansar una semanita. Y para ganar esos partidos tenés que jugar al 100%, no equivocarte, y que ellos quizá se equivoquen. Creo que el primer tiempo lo hicimos muy bien. Perdimos un par de pelotas, pero en defensa respondimos bien. Y ya después del segundo ellos estuvieron un poco mejor en defensa. Y nosotros ya, los partidos que jugamos antes fueron exigentes, el de ayer y fue tarde, también nos hizo pasar quizá una mala jugada. Y eso hace que te vayas devastando hasta que te parten el partido. Tenemos un nacional dentro de poco y tenemos que volver a ganarlo, volver a clasificar a un panamericano para ir jugando partidos así, que es lo que te da el roce para poder terminar ganándolos. Jugar en un estadio como el de Ballester, que es mítico para como en Argentina y con tanta gente, siempre a uno le saca un plus. Y tanto ayer como hoy, la gente estuvo bien juntos. Vale, escuchábamos la palabra primero de Fede Fernández y después de Fede Pizarro, los federicos de Buzlo, que sin duda tuvieron una gran participación. Stefi, qué tremendo que a Fede Pizarro lo hayan elegido el mejor jugador de América, porque finalmente lo eligieron como el más valioso de este torneo y ese es el título que se termina llevando, ¿no? Sí, ni más ni menos. Lo quito Fede en el momento donde el equipo, la verdad, se sacaba en ataque porque las empresas brasileñas son durísimas y uno generalmente ataca por el medio y la verdad que es muy difícil estar por ahí. Fede se cargó el equipo al hombro sacando lanzamientos que no sabés la verdad. Y no solo eso, sino también en defensa, llevando la batuta y elevando el nivel del equipo y dejamos la Argentina como lo viene haciendo un jugador que la verdad que nunca se fue fuera y todo lo que creció, lo que creció por culpa propia, por esfuerzo, por trabajo, es un tipo incansable, cualquiera que lo pueda decir. Y la verdad que lo tiene más conocido. Si bien hubo muchos puntos en Negros de Santos, lo de Pizarro es, que nos decía Guido de Rico Belli, que se puso la capa de superhéroe y no sabemos cómo hace, pero sale volando. Muy bien, muy bien, Rico Belli. Graficando a su compañero en un loop. Este fin, para cerrar ya, va a quedar chico el mundialista para la guerra, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy está pensando exactamente... ¿No va a quedar chico? Sí, sí, sí. Mira, pero te tenés una idea. Primero, el sector de prensa era la mitad de una tribuna. Sí. Y hoy terminamos de cerraditos en el medio. Sí. Porque tuvieron que dejar entre gente a esta tribuna. Claro. Y yo estaba teniendo lo mismo. O sea, también hay que un bacheter se va jugando. No, pero va a ser tremendo. Pero las chicas le están moviendo muchas veces. Y para mí habría chico. Pero bueno, está bien. Entraremos, haremos lugares. Entraremos todos los que podamos. Y vamos a alentar con todas las chicas a ver si tenemos un título oficial acá en casa. Lo que es seguro es que vamos a seguir viendo World Humble. Queda 20 días a 13. Y la verdad es una alegría para todo el mundo. El Humble va a tener estos sendos acá y también a los habitados. Este fin, tremendo laburo para el Humble. Gracias por estar siempre con la licuadora. Y ya vamos a estar pronto viendo nuevamente Humble y viendo a la garra. Que, como bien decías, es una de las grandes esperanzas. Por lo menos para mí lo vengo diciendo. Muchas esperanzas puestas en la selección que dirige Peluchera rumbo a Tokio 2020. Te mando un beso grande a descansar y seguimos en contacto. Gracias, si eres una licuadora, por eso siempre al lado de Apple. Y, bueno, ha disfrutado de lo que viene hoy. Dale, un besito grande a la gente. Ahí estábamos charlando con este mariano.